En este vídeo no vas a verme decir que Fortnite lo que hizo bien son pases de batalla o colaboraciones, ya que eso lo veo como las bases que han creado este imperio llamado Fortnite. Sino que voy a hablar de medidas que ha tomado Epic para no desaparecer, ya fuese eliminar su mecánica principal o hacernos regresar a la temporada UG. Por eso estas son las 10 jugadas maestras que hizo Fortnite para no desaparecer. Pase de batalla gratis. Fortnite hasta la temporada 6 o 7, realmente con la innovación que era todo lo que estaban metiendo, los eventos en vivo como Marshmallow, las colaboraciones como con Marvel, fueron algo que dejaron al juego como imbatible, como que era el número 1, y esto realmente lo llevó hasta, como digo, temporada 6 o 7, en la cual salió un juego llamado Apex Legends, en el que Fortnite debió notar una bajada de jugadores, ya que este regaló literalmente el pase de batalla de la temporada 7 a la 8, ya que en San Valentín, de esta temporada navideña, sacaron ciertos desafíos que durante dos semanas hacían que los jugadores tuvieran que regresar al Fortnite para hacerlos, para así poder desbloquear el pase de la temporada 8 totalmente gratuito. Esto obviamente fue una jugada muy muy buena, tanto para recuperar jugadores, como también para hacer que nuevas personas llegasen al Fortnite, y aquí realmente se hizo algo muy arriesgado, ya que obviamente muchísimos de los jugadores que llegaron por este pase gratis, no se quedaron durante la temporada 8, pero a pesar de que obviamente a lo mejor dejó pérdidas la estrategia, también hay que ver que Fortnite sigue vivo después de 6 años, y si por ejemplo en ese momento no hace algo muy impactante como fue regalar literalmente el pase, a lo mejor estaríamos hablando de que Fortnite a día de hoy no sería lo que es, pero en ese momento supo remontar y supo sobre todo cómo llamar la atención de los jugadores. El Mundial. Desde llenar un estadio hasta el premio millonario que se llevaba a los jugadores por literalmente quedar en los puestos altos o sobre todo ganarlo, ya que Buga, que fue el ganador en ese momento, se llevó 3 millonazos de Fortnite, y literalmente esto fue para la historia, y no solo por el simple dinero, sino por el acto de hacer un evento tan grande que literalmente pudiese incluso compararse a un deporte real, y es que en ese momento Fortnite daba otro paso a los gigantes para meterse a los medios convencionales, que todo el mundo estuviese hablando de lo que era Fortnite, y sobre todo para darle un salto, un impulso increíble a su escena competitiva. La cual hasta este momento siento que sigue muy muy bien, obviamente no es lo que era en ese momento, pero estoy seguro al 100% de las miles o millones de personas que se quisieron poner las pilas a entrenar al Fortnite, cosa que se traduce en jugar al Fortnite y ser jugadores que probablemente puedan gastar dinero en este videojuego, y obviamente muchas de las personas que hicieron esto, pues actualmente a lo mejor están viviendo incluso del juego a nivel competitivo, y muchísimas otras millones de personas, pues como es normal, no la han podido conseguir, pero como digo, lo importante aquí para Fortnite fue haber ganado a esos jugadores, los cuales probablemente todos se traduzcan en dinero. El fin de Fortnite. Hablar de lo impactante y la jugada de marketing que fue esto, realmente no puedo decir mucho porque creo que ya está todo dicho, pero de todas formas quiero dar en valor lo que hicieron, porque ahora mismo todo lo vemos como un gran éxito, pero imaginaos que no sale la cosa bien, que Fortnite cierra 3 días los servidores y dejan de ganar dinero 3 días. Hablamos de que en ese entonces Fortnite quería tener muchísima más fama y más jugadores, sobre todo recuperar a antigua comunidad que se había perdido con el tiempo, pero ahora imaginaos que esto por lo que sea no sale bien, la acción no llega a romper las redes como lo hizo, y solo se queda en un simple apagado de servidor durante 3 días. Imaginaos la pérdida económica que eso tiene que ser, o sea, pensar que Fortnite es un juego que cada minuto gana mucho dinero, y ahora calcula de ese dinero perdido cada minuto por 50 y pico horas que estuvieron cerrados los servidores. Y sé que ahora mismo lo fácil es ver que Fortnite lo que hizo en ese entonces fue algo súper inteligente, la mejor estrategia de marketing posible, pero también hay que darse cuenta de la dificultad que fue tomar esa acción, y que por suerte de todo el vídeo probablemente sea lo que mejor salió, y es por eso que Fortnite a día de hoy sigue siendo tan relevante, y ya pase lo que pase en un futuro, ya hizo historia para siempre en los videojuegos. Temporada de Midas Aquí sinceramente no sé si tratarlo como una jugada maestra, o fue la suerte que tuvo Fortnite en todo en general. Ya que hay que recordar que esta época coincidió justo con la cuarentena, aquí teníamos muchísimas horas para dedicar a los videojuegos, y esto se tradució en que mucha gente jugó al Fortnite, también a esto le hay que sumar que por ejemplo hicieron un concierto de Travis Scott, metieron en los eventos de Deadpool que en ese momento funcionó de maravilla, y todo lo que hizo Fortnite realmente fue bueno. De hecho la temporada por culpa de la cuarentena se atrasó tres veces, y eso no quitó de que a día de hoy siga siendo la más querida por la comunidad, y tanto buenas decisiones del gameplay, como también la buena historia que tenían para crear un evento final, y ese mal momento que estábamos viviendo, que como digo para la industria del videojuego vino de maravilla, hicieron que probablemente este fuese el mejor momento para Fortnite. Club de Fortnite Si algo estaréis notando en el video es que todas las buenas ideas de Fortnite son estrategias arriesgadas, y sobre todo donde pierden muchísimo dinero, pero en este caso es una estrategia muy inteligente en el cual dan un paso muy grande, convirtiendo un videojuego de microtransacciones en literalmente una suscripción como si esto fuese Netflix o HBO. Llevar ese concepto a un videojuego realmente parecía algo muy extraño, y Fortnite lo hizo de una manera muy buena, ya que esta suscripción, además de asegurarse en casos de miles de personas dinero mensualmente entrando en Epic Games, también ofrecía bastante contenido al usuario por el cual estaba dispuesto a pagar dinero mensualmente, ya que tanto skins como dinero como el pase de batalla gratis, eran suficientes ofertas para que nosotros los jugadores estuviésemos conformes, y de hecho el club de Fortnite solo ha evolucionado y ha añadido aún más cosas, y el precio se ha quedado estándar, por lo que por así decirlo, esta idea fue tanto beneficiosa para la empresa como también para el jugador. Cero construcción Como ya supondréis, la etapa de Midas y de la cuarentena no fue eterna, y Fortnite en otra batalla por conseguir nuevos jugadores, tuvieron que tomar la arriesgada decisión de quitar la cosa más característica del Battle Royale. Otra vez más, una idea súper arriesgada, pero que también les serviría para ganar miles de jugadores, y sobre todo a día de hoy crear una comunidad casi tan grande como la que ya tiene en Battle Royale. Código de creador Eh, no, o sea, es buena idea, pero simplemente para hacer spam, si te gusta el vídeo, código yajo, aunque eso sí, es innegable decir que Fortnite no sigue a día de hoy siendo muy muy popular, gracias a los creadores de contenido, y sobre todo, en contactarle a los mejores creadores de todo el mundo, para que sigan jugando al juego cada nueva temporada, o cada nuevo evento que surja. Temporada OG Supongo que cuando entraste al vídeo contaba sí o sí con este punto, ya que es imposible no recordar algo que ha pasado hace muy poco tiempo, pero que ha hecho que millones de jugadores hayan regresado al juego, creo que mucha gente incluso entró nueva, o sea que el impacto de la temporada OG fue algo brutal, y la parte más triste es que a lo mejor pasan muchísimos años hasta ver el siguiente impacto de Fortnite, que simplemente se pueda comparar a lo que pasó en este regreso al capítulo original. Evento Big Bang Dentro de la gran jugada maestra de la temporada OG, hay que hablar de otra gran jugada que estaba dentro de esta fórmula, y era el evento Big Bang, ya que simplemente con la cantidad de jugadores que había interesados durante ese mes en el Fortnite, eran más que suficientes para poder sacar el mayor anuncio de la historia del juego, en el cual el Creativo 2.0 daría un siguiente salto, a no solo volverse más popular, sino a llegar a millones de personas que no se habían ni enterado de que existía el Creativo 2.0, y sobre todo impactando con colaboraciones como por ejemplo LEGO o la empresa de Rock Band, ya que sacaron tres nuevos modos principales, los cuales son los protagonistas actualmente del capítulo 5, pero todo esto llevándole un poco de la mano del Creativo 2.0, el cual es el futuro del Fortnite, y del que ya estamos notificados que el propio Battle Royale empezará a ser un modo más dentro de este Creativo, el cual como os comento muchas veces, ha hecho que Fortnite pasase de ser un videojuego, a una plataforma donde tenemos muchísimos, pero miles y miles de modos, que ahora mismo en lo personal no siento aún que sea tan atractivo como probablemente sea dentro de dos años. Capítulos anuales. Y sé perfectamente que hay mucha gente que no es nada fan de que los capítulos cambien cada año, de que no tengamos un mapa muy consistente con muchos cambios, pero realmente siento que el impacto que tienen estos nuevos capítulos son enormes en comparación a las nuevas temporadas, y esto lo llevan repitiendo los últimos dos años, este tercero va a pasar lo mismo, y de hecho supongo que el año pasado la fórmula funcionó tan tan bien que este 2024 se va a repetir tal cual, y de hecho tenéis aquí el video donde os muestro todo lo que va a pasar en este año, y el culpable del que yo esté convencido de que este año va a ser histórico. ¡Gracias!